No se constituyó la 75 legislatura. Hay un vacío en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar? Uno de los poderes falta en el Estado de Michoacán. Le agradezco a Óscar Escobar, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, que esté tomando la llamada. Diputado, pues, ¿qué pasó o qué va a pasar? ¿Qué es más interesante? Cuéntanos. Sí, muy buena tarde a todo el auditorio JJ. Bueno, primero, ¿qué pasó? Lo que pasó el día de hoy es un acto sin precedentes en la historia de nuestro Estado. Hay un grupo de manifestantes desde hace algunos días que no han permitido el acceso al Palacio Legislativo de Michoacán, y hoy que teníamos la encomienda, como lo marca la ley orgánica del Congreso del Estado, de acudir a instalar la secretaria de Michoacán, 75 legislatura, no hubo condiciones, no nos permitieron el acceso los manifestantes, todas las vías bloqueadas, las vías de acceso hacia el recinto bloqueadas, y lo que hicimos en conjunto con la fracción del TRD, con la fracción del PRI, con la diputada Lupita Chaboya del Verde, y la diputada Luz del Partido del PES, logramos tener un acercamiento con un notario público aquí en el centro de la ciudad de Morelia, para que fuera a dar fe de que no había manera de acceder al Congreso del Estado, de que fuera a dar fe de que somos 22 diputados electos de las 75 legislaturas, y que estábamos esperando la manera de acceder al Congreso del Estado. Hoy es un día sin precedentes en la historia de Michoacán, y estaremos tomando acciones legales, porque al final del día no se está cumpliendo, no se está instalando uno de los tres poderes del Estado de Michoacán. Oye, Oscar, esto es una violación grave a la ley, a la Constitución, que además afecta la vida institucional del Estado de Michoacán. Esto está encabezado por el, y él lo ha dicho, o sea, esto es público, esto está encabezado por el diputado Fidel Calderón de Morena. ¿Habrá consecuencias de este hecho? Y además también hay que decirlo, ese plantón está siendo tolerado por el poder ejecutivo del Estado que debería acudir en auxilio del legislativo. No es cosa menor lo que está pasando en este momento, diputado. A ver, el plantón lo está ocasionando Morena y los aliados, y sus aliados, Morena y Pepe. Morena y Pepe están imponiendo su ley, la ley de Herodes, la ley que no conoce las leyes, y la ley, la ley que es de Morena y que los ha distinguido durante muchos, muchos momentos de la historia como partido político. Hoy se están imponiendo a la mala, hoy se están imponiendo, violentando toda normatividad, y evidentemente esto no lo podemos tolerar. Mañana, el día de mañana, o hoy muy tarde, estaremos tomando la determinación de si vamos a tomar una sede alterna para poder tomar protesta, o si vamos a esperar a que estos manifestantes se puedan retirar del Palacio Legislativo. Lo que nosotros le estamos diciendo a la sociedad es que no podemos permitir que se sigan violentando las instituciones, a capricho de un grupo minoritario en este momento. Entonces, evidentemente, vamos a hacer valer las leyes, vamos a hacer valer la mayoría legislativa que representamos entre el Verde, entre el PES, entre el PRD, entre el PI y entre Acción Nacional. Y eso, yo estoy seguro que es parte de lo que nos tiene miedo, porque estamos representando una mayoría legislativa en la siguiente, en la 75 legislatura. Efectivamente, por eso te lo digo, e insisto, no soslayar tampoco que, o no sé si ustedes ya pidieron también el auxilio del Poder Ejecutivo para poder recuperar la sede del Congreso del Estado frente a una violación flagrante a la ley. A ver, lo que quiere Morena es provocar. Lo que quiere Morena es que el Ejecutivo mande a la policía, a la fuerza pública, y que los corra. Es lo que quiere Morena, la provocación. Nosotros, más allá de caer en la provocación, vamos a ver alternativas legales, jurídicas, si es otro recinto, o si es esperar unas cuantas horas, pero no vamos a caer en la provocación que está pretendiendo hacer Morena, de estabilizar todo un Estado por un capricho político y donde no le salieron bien las cuentas el pasado 6 de junio, y hoy los aliados vamos a representar la mayoría en el Congreso del Estado. Óscar Escobar, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la 75 legislatura, gracias por haber platicado con nosotros. Gracias y muy buenas tardes. Seguimos en contacto. Gracias.